Valle Vista, podríamos decir, de skate, de tiltil. ¿Cómo estáis, Área? Buenas noches. Hola, hola, Héctor. ¿Cómo están? Bien. Sí, sí, qué genial. A mí me motiva mucho saber que puedo aportar mucho más para ellos. Eso me llena demasiado. Empezar a hacer un taller, porque además hay que contarle a la gente que el taller no tiene apoyo público, no lo estáis haciendo ni a través de la municipalidad. O sea, tú un día te levantaste y dijiste, ¿sabes qué? A ver, tengo ganas de hacer algo, ¿qué voy a hacer? Le voy a enseñar a los niños a andar en skate. Y partiste al skate, hiciste una publicación por Instagram, y dijiste, oye, hoy día parto enseñando skate. ¿Fue así o no? O sea, yo estoy caricaturizando la historia, pero a lo mejor es así. No, fue exactamente así. Así fue. Igual, anteriormente habían otros niños, o sea, del mismo grupito de nuestro amigo. Habían pensado hacer clase anteriormente, pero nunca lo habían conllevado a la acción. Vamos a hacer una pausa cortita, le queremos pedir a la gente que no se mueva, porque al parecer tenemos una sorpresa dentro de esta conversación. Así que, vamos a la pausa y regresamos. Luego de la promoción de Odiltil, donde aparece que tú vas a estar con nosotros hoy día, se contactó con nosotros la Fundación Chile En Forma, y tenemos ya en pantalla a nuestro amigo Alberto Peruga. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te digo? Bien, bienvenido a Odiltil, Alberto. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Sí, mira, nosotros tenemos una fundación sin fines de lucro, que se llama Chile En Forma, y lo que hacemos es impactar a comunidades, mira, no tan vulnerables, vulnerables, todo lo que sea, más en regiones. No nos interesa tanto Santiago, sino que impactar en zonas que lo necesiten. Y la Fundación quiere aportarle a Alejandra, quiere ver si con privado. Hoy día fui para allá, vi el skatepark, hice alguna entrevista a algunos niños, están bien motivados. Y me encanta la gente en regiones, que es más tranquila también, y que, mira, el vínculo que hacemos nosotros es, primero, conversar con la comunidad. Si la comunidad realmente quiere que nosotros estemos con ellos y acompañarlos en un proceso colaborativo con alguna empresa privada. Entonces, en este caso tenemos, a ver, mira, yo tenía una planta de reciclaje que se llamaba Social Green, que estaba en Lampa, por eso conozco muy bien la zona de Tiltil, porque retirábamos mucho plástico agrícola, líneas de regado. Entonces, me gusta la zona, creo que tiene un potencial muy grande, pero también tiene algunas cosas negativas, que creo que podemos potenciarnos entre todos, entre las empresas privadas y nosotros, que somos una entidad sin fines de lucro, y la comunidad. En este caso, Alejandra, bueno, yo vi, es seca, o sea, realmente... Muchas gracias. Me impactó, porque yo conozco el tema, así que sé que es muy buena. Entonces, realmente me encanta que alguien apoye a los jóvenes. A mí me apoyaron cuando estuve con algunas marcas y personas que creyeron en mí, y un poco eso quiero hacer yo. Quiero tomar esa aposta, y ahora que yo estoy un poco más viejo, colaborar. Así que, si logramos ese nexo, que la comunidad tire barriga, y los privados también entiendan su responsabilidad social y empresarial... Claro, ¿no? De primera me tomó de sorpresa, realmente. No sabía que me tenían esto programado, pero realmente el apoyo que él quiere darnos acá es fantástico, es maravilloso. Poder tener a alguien que te siga motivando, que te dé las garras prácticamente para que uno pueda surgir más, es espectacular.